Muy buenas chicos, chicas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, un nuevo track vlog. Bueno, 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 parece ser que el tema de la carga y la descarga nos va a dejar muchas anécdotas y mucho de qué hablar. Ojito, en el anterior vídeo os estaba preguntando que qué tal os iba a vosotros el tema este de la carga y la descarga, si os cargaban, si os descargaban, etc. Bueno, como os comenté en el anterior vídeo, a mí sí que me cargan y me descargan. Cuando estoy en el turno de día, como hoy, me cargan y me descargan en todos lados. Y cuando estoy en el turno de noche, pues estoy dentro de una excesión de esas y me toca cargar y descargar. Las cosas como son. Bueno, pues hoy el tema es que llegué a un sitio para cargar. Llegué a un sitio para cargar y, bueno, pues llegué como 20 minutos o así antes de mi hora de carga. Y me dicen, bueno, pues me puse con el trailer en el sitio tal, me bajo, abro las puertas, sale el chico. Me dice, no está el segundo, digamos, ¿no? Por decirlo así de una forma. No está el segundo que me tengan que ayudar a cargarte, no está. Se ha ido a desayunar. Digo, bueno, hombre, digo, ningún problema. Digo, ya está. Cuando venga, pues se cargue y ya está. Dice, sí, sí, no creo que tarde mucho. Unos 10, 15 minutos, 20 máximo. Digo, vale, de lujo. Ojito, estas curvas de aquí. Ojito, estas curvas de aquí. Vamos a bajarle marchas manual. Que si no, hoy que voy cargado me quedo aquí colgado. Hoy que voy cargado me quedo aquí colgado y no quiero quedarme colgado. Uy, el camión, que no cabemos. Que no cabemos. Vámonos. Vámonos. Ahí estamos. Bueno, hemos pasado las curvitas. Esa curva es muy jodida. Porque si te pilla cargado, como yo, como ahora estoy cargado, si vas en automático, hace una cosa rara el camión. Porque como que se queda clavado, porque justo te pilla la reducción. Tienes que reducir para hacer la curva a velocidad. Y luego, pues, tiene que cambiar de marcha. Y se queda como clavado. Entonces, por eso le di manual ya directamente de salida. Y... Nada, volvamos a lo que... Bueno, y la curva que es estrechita y tal. Y, pues, eso, que... Si coincides dos camiones en la misma curva, pues lo que... Lo poco que se mueve el remolque hacia el interior de la curva, pues no cabes, ¿no? Mira, ¿veis cómo se ha quedado clavado ahí? Y sigo subiendo, pero ahora le cuesta la vida. Entonces, eso si te pasa en la curva, es peor todavía. Si te pasa en la curva, es mucho peor. Bueno, volvamos al tema de la carga y la descarga, que es la historia que os estaba contando. Digo, bueno, no hay ningún problema. Digo, me voy a la cabina. Cuando venga el chico, pues, me avisas. Te abro las puertas y ya está. No pasa nada. Una puerta la dejé abierta, la de mi lado, y la otra me faltaba por abrirla. Y digo, bueno, pues abro la otra puerta y ya está. No hay... No hay... Pedo, como digo yo. Bueno, a él no le dije eso, pero digo, no hay problema. Ya está. Pasan... Veinte minutos... Y llega el otro chico. Con una cara cabreado. Digo, bueno, yo qué sé. Estará enfadado con la vida. Yo no tengo la culpa. Tenía que cargar, pues... Veinte pales de mercancía, ¿vale? Y luego, pues... Tengo... Tengo que completar con otra mercancía, que es donde voy ahora. Voy a otra carga. Tengo que completar con otra mercancía, pero esa va refrigerada. ¿Qué sucede? Pues para los que... Llevéis camiones frigoríficos... En el camión entran treinta y tres pales, ¿vale? Tú lo cargas así de punta todo... Y te entran treinta y tres pales. ¿Qué pasa? Que si yo cargo veinte, son dieciocho de punta, y luego te sobran dos. Y si tienes que cargar treinta y tres, pues ya no te entran los treinta y tres si quieres meter todo de punta. Tienes que atravesar pales para que te cuadren... Te cuadren las medidas. Y puedas cargar los treinta y tres... Los treinta y tres pales. Entonces, pues eso, como lo tienen que cargar, pues le digo... Son veinte, ¿no? Y me dice, sí. Y digo, vale, pues tienen que ir dieciocho de punta y dos así cruzados para luego yo poder... En la segunda carga que me puedan completar con toda la mercancía que me tengo que llevar y poder llevarlo con el frigorífico, claro. Porque si fuese sobrado de huecos, si fuese vacío, pues digo, vale, no es necesario que atraviese ninguno, pero como iba hasta las puertas, lleno de mercancía hasta las puertas, pues digo, lo tienes que cargar así. No, 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 no. Eso, de eso nada. Yo te cargo dieciocho pales y... Y ya está. Y de aquí te vas. Que no, que no, que de eso nada. Los dos, ¿vale? Los dos tíos. El que me atendió primero y el otro. No, 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 no. De eso nada. Vale, vale. Como tú quieras, digo. Yo no estoy aquí para discutir contigo. Digo, yo lo que no voy a hacer es discutir contigo. Pero digo, tengo que llamar, voy a llamar a quien yo tengo que llamar y avisarle de que por esa razón en el otro sitio donde vaya a cargar no voy a poder cargar todo porque no me va a entrar. Como os digo, la mercancía que he cargado ahora va sin refrigeración, sin temperatura controlada y la otra mercancía que voy a cargar tiene que ir con refrigerado. Es decir, que si me lo cargan todo de punta, un hueco lo voy a perder y voy a tener que dejar un palé de la mercancía refrigerada. Esto, todo esto, estábamos ahí en la parte de atrás del camión, ¿no? Mientras estaba abriendo las puertas y todo eso, hablando. Y me dice, de todas maneras que sepas que aquí no puedes estar. Termina de abrir la puerta y te vas a la cabina y esperas que te avisemos. Digo, vale, sin ningún problema, ya ves tú. ¿Qué problema tendré yo por estar en la cabina? ¿Y para qué quiero estar yo en la culera del camión mientras tú me quieres cargar los pales? Esto no se lo dije, lo pensé para mí y ya está. No hay problema, yo me voy a la cabina. A los dos minutos de subirme a la cabina, viene el tío. Oye, que nos tienes que sacar la escalera para subirnos al camión. Venga, vale, abajo del camión, le saco la escalera, no hay ningún problema. Y me dice, no llames, no llames, que sí, que te vamos a cargar así como tú lo has dicho. Y ya cuando me estaba bajando de la cabina se lo dije, digo, si es que a mí me da igual. Digo, si yo no tengo ningún problema, que tú no lo quieres cargar, digo, yo no tengo ningún problema, si yo no soy tu jefe, yo no soy quién para mandarte, yo no soy quién para decirte qué es lo que tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer. Yo te digo cómo me lo tienes que cargar porque si tú tienes que cargar el camión, yo no voy a tocar la mercancía, pues hay que cargarlo de esta manera para que me entre todo. Si no, no. Si no, no entra. Y digo, yo no estoy aquí para discutir contigo, tú me has dicho que tú no me lo vas a cargar así, como yo te digo, yo te dije que no hay ningún problema. Digo, eso sí, tu compañero a mí que no me hable de esas maneras. Me estaba ahí gritando y hablando de malas maneras, digo que yo no... Yo al igual que él, él viene a trabajar, digo, yo vengo a trabajar igual, digo, ya está, yo vengo a hacer un trabajo y eso, lo que te he dicho, es parte de mi trabajo. Decirte cómo se tiene que cargar el camión es parte de mi trabajo. Que tú lo quieras hacer o no, ya es otra cosa. Pero parte de mi trabajo es y te lo tengo que decir. Bueno, vale, que no, que tal, que sí, que te lo cargamos. Digo, ya está, no hay más vuelta. Digo, no hay más vuelta de hoja. Ya está, lo cargas y cuando terminas me avisas y ya está. Yo me bajo, me hago lo que tenga que hacer, poner las barras que tenga que poner para sujetar los palés, etcétera. Y ya está. Dicho y hecho. Se hizo eso y nada, ahí quedó, ahí quedó la cosa, ¿vale? No, no hubo más historia, pero es que no veas cómo les escuece a algunos tener que cargar y descargar el el camión. No sé, ni que ni que le costara. Sí, y es tu trabajo. Si te han dicho que lo tienes que hacer, lo tienes que hacer. Que sí, que antes iba y lo cargaba y lo descargaba yo. Pues sí, pero han cambiado las cosas. Ahora lo tienes que hacer tú, es lo que hay. Digo, a tu empresa le pagarán por ello, os imagino, o yo qué sé, no es culpa mía. Y ahí se quedó. Y mientras, bueno, como os dije que llegué unos 20 minutos antes, también lo dije por Instagram, que si no me sigues en Instagram por aquí te lo dejo y sigo en Instagram. Lo dije por Instagram que en el transporte tenemos lo que nos merecemos, lo que nos merecemos, por desgracia. Y diréis, Laura, ¿por qué dices eso? Pues muy sencillo, chicos, porque mientras yo estaba esperando, como os dije que llegué unos 20 minutos antes, llegó otro camión. Yo estaba ahí con mis puertas ahí esperando tranquilamente a que viniese el chico para que me cargaran. Y mientras yo estaba esperando, llegó otro camioncito, ¿no? Un camioncito pequeño y se va a la puerta. Digo, bueno, ir a preguntar o yo qué sé, cosas de cada uno, cada uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. Se va, pregunta, al rato le veo que llega al camión, el hombre, baja la trampilla, saca la traspaleta y venga a tirar detrás paleta y venga a descargar el camioncito ahí en la calle pasando con los palés por al lado de mi camión y digo, pues nada, luego, luego llegaremos y lloraremos de que no, es que no se respeta lo de la carga y la descarga, no sé qué. Yo esto lo dije antes de que entrara en vigor todo este tema. Lo dije y lo vuelvo a decir. Hay gente que se tira piedras a su propio tejado. O sea, si te lo han puesto por ley y te dicen que no tienes que cargar ni descargar, ¿para qué vacía lo haces? Luego, cuando les llegue a esa gente, cuando les llegue el cuchillo al hueso, como digo yo, serán los primeros en salir. Ah, no, hay que manifestarnos, vamos a pinchar las ruedas a los hijos de puta que siguen andando, vamos a hacer no sé qué, vamos a destrozar camiones, vamos a tirar piedras desde el puente, vamos a hacer no sé qué porque esto es una mierda, porque esto no sé qué, pero los primeros que que van a a destajo y no, por no esperarse, porque claro, él tenía que tenía que esperarse a que me cargasen a mí y después descargar él. Por no esperarse, no, no, ya lo descargo yo. Pues así nos va y así nos irá. Y con eso, señores, finalizamos el vlog de hoy. Espero que os haya gustado esta pequeña anécdota, es la primera anécdota de este estilo que tengo, o sea, de hecho, como sabéis, llevo poco trabajando desde que entró en vigor el tema de la carga y la descarga, llevo poco trabajando porque estuve de vacaciones y tal, es decir, yo a primeros de septiembre cuando se aprobó no estaba trabajando, entonces estas ya para mí son las primeras, como lo digo, las primeras tomas de contacto, ¿vale? Con distintas empresas, la mayoría donde voy sin problema, culas tal, pim pam, te cargas, te descargas, te dan tus papeles hasta luego. Pero esta ha sido la primera, así que te hablan de mala manera, que no sé qué, no sé cuántas. Así que nada, chicos, simplemente quería compartir esta experiencia con vosotros y una vez dicho esto, pues nada, un abrazo para todos y nos vemos en próximos vídeos. Adiós. Adiós.